Fusión nuclear. Predicción. Van a seguir trabajando lo que es fusión nuclear y fusión de átomos de hidrógeno. Es algo interesante porque en esa búsqueda de la tecnología renovable y limpia están avanzando fuertemente en los procesos y en el que sean permanentes limpias, sanas, que nos ayuden en su desarrollo y proceso. La mayoría de la tecnología que nosotros estamos utilizando es la energía eléctrica, energía constante que tenemos. Por esta razón, la fusión nuclear y fusión de átomos es un tema importante y que este año vamos a escuchar con más fuerza, ya que a través de él se empieza a ver resultados limpios y óptimos. Ya lo hemos visto en otras épocas y en otros lugares, pero según los avances tecnológicos, las cosas empiezan a dar mejor cara en este sentido. No todo es negativo para el 2020. Eso es algo que yo hablo, ahí está el link exacto de esa predicción. Y esto es una gran noticia. Por eso les digo, no todo es malo, no todo es malo. La función o función nuclear, porque ya hay la tecnología de hacerlo bien hecho. Este año vamos a tener buenas noticias de los avances. Este año y el 2022 y el 2022 y el 2022 reveladores al 2025. Porque tener un mini sol, eso es el trabajo que hace, un mini sol. Tener controlado y tener la energía suficiente para que todo un país se beneficie. Y siendo muy económica y muy barata, eso es algo renovador y eso es algo maravilloso. Eso nos va a ayudar muchísimo para la tecnología, para avanzar más en terminar todas esas costumbres y esa forma en que nosotros hacemos las cosas y de lo que utilizamos. Entonces, obviamente no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la luz que usted y yo pagamos, detrás de eso hay muchísimo dinero. Detrás del petróleo, detrás del gas, de la gasolina, hay mucho dinero. Se ha hecho toda una infraestructura y se ha ido ampliando a través de los años. Precisamente, vamos a venir y decir, mire, traigo esta solución, que es la fusión nuclear. No es, no va a ser tan fácil al principio. Hay dinero, hay money, hay cash, hay mucha gente involucrada. Y por eso, yo se los decía con el agua, nosotros no deberíamos pagar luz. No deberíamos pagar luz porque con los impuestos que pagamos, si no hubiera corrupción, habría de pagar la luz y el agua y otros servicios. Porque podemos, o sea, Colombia es muy rico, por eso no se ha quebrado. Han robado y sigo quebrado y no se ha quebrado. Pero, obviamente, eso trae unos problemas sociales y somos esclavos de pagar esos servicios. Y algunos ya carísimos. Entonces, pues esa es la circunstancia. Pero con el futuro, con esto de lo nuclear, la fusión nuclear, nos va a servir muchísimo para los avances tecnológicos. Y poder llegar en el futuro a tenerlo de una forma tan cómoda, de que nuestros dispositivos tengan constantemente energía y no necesitemos. No, es que denme carga, andamos con el cambio. Rega la carga, me deja conectar, me deja enchuflar, por favor. Entonces, eso sucede. Entonces, sientas en contentos, que eso son cosas muy buenas. De aquí en adelante, como yo les dije, es el inicio. Vamos a empezar a caminar. Vienen años difíciles, complicados, pero vamos hacia la salida, vamos hacia cambiar muchas cosas. Porque como veníamos, veníamos mal, podíamos sostenernos como vamos, pero la idea es dejarle algo mejor a nuestros hijos y nietos. Ya a nuestra época, sí llegamos en unos años a vivir y disfrutar de muchas cosas. Esto ya se planea adelante y no es la agenda 230, 2030, que los varios grupos quieren imponer, no, sino su desarrollo para la misma humanidad. Y después vamos a hablar de esos temas, de conspiración y los avances en el nuclear más grande del mundo para obtener energía ilimitada y limpia. Mira, ahí está lo que están haciendo. Entonces, ahí vamos. Esa noticia es, eso es un proyecto internacional. Está China, está Europa, está India, Estados Unidos, Rusia, Corea. 29 de julio, la BBC. Después dicen que es que yo les meto fuentes, chichipatas, chimbas, por ahí, que quién se las inventa. Entonces, la UE y Japón confían en la fusión nuclear y no dejarán morir el ITER. Ahí están los proyectos, ahí están como lo están desarrollando, 4 de marzo del 2020. El primer reactor de fusión nuclear podría estar operativo en el 2025. Les digo, puede ser antes. Puede ser muchísimo antes. Ya ustedes se van a dar cuenta. Ahí mostramos el SPARC, el MIG y el ITER. Son varios de esta tecnología y eso está buenísimo, buenísimo, máximo, máximo. 7 octubre del 2020, APC. Es que funcione un reactor compacto de fusión nuclear, sugieren estudios. Están trabajando, lo están. Está cambiando la idea de hacerlo más mini, pero con posibilidades a impacto mundial. Entonces, el SPARC, el MIG, ahí lo están desarrollando. Eso es del Grupo Banco. 7 octubre del 2020. En 2020, un año con gran actividad ciclónica tropical en el Atlántico. Los científicos y nos han realizado otro gran logro en la creación de energía a través de la fusión nuclear. El superconductor avanzado, Tokamak, es un reactor que imita el modo en el que el sol genera energía. De aquí que se le haya bautizado como sol artificial. Los investigadores han estado trabajando para que el dispositivo pueda mantener una elevada temperatura, la suficiente para proporcionar grandes cantidades de energía. Eso puede ser suficiente para hacer funcionar una central y producir electricidad. El jueves, los científicos chinos aseguraron que el reactor es capaz de sostener una reacción plasma durante cerca de 20 minutos a una temperatura de 70 millones de teclados centígrados, es decir, cinco veces más caliente que el núcleo del sol. El proyecto forma parte de la instalación del reactor experimental Dermonuclear Internacional que tiene su base en Francia y que estará operativo en 2035. Y ahora nos vamos a hablar de la nota especial de la semana. En esta oportunidad hablamos de campo magnético de fusión, la fuente de energía limpia definitiva. Un gran avance en la generación de energía fue dado a conocer recientemente por el equipo de investigación dirigido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y el Commonwealth Fusion System, CFS, con la creación del campo magnético de fusión más poderoso del mundo. El grupo de científicos dio vida al campo más fuerte de energía de fusión limpia mediante un electroimán de alta temperatura capaz de producir una intensidad de campo sin igual. Para lograr la creación del campo magnético de fusión, se trató de un proceso de tres años de fabricación basado en una intensa investigación y trabajo de diseño que fue puesto a prueba a inicios del mes de septiembre, cuando por primera vez un gran electroimán superconductor de alta temperatura se elevó a una intensidad de campo de 20 Tesla, convirtiéndose en el campo magnético de fusión más poderoso jamás creado en la Tierra. Según los líderes del proyecto, esta demostración exitosa ayuda a resolver la mayor incertidumbre científica en cuanto a la búsqueda para construir la primera planta de energía de fusión del mundo que pueda producir más poder del que consume. El avance del hallazgo de la tecnología para hacer realidad el campo magnético de fusión más grande del planeta allana el camino para la tan buscada creación de centrales libres de carbono que podrían hacer una contribución importante a limitar los efectos del cambio climático global. María Zuber, vicepresidenta de investigación del MIT y profesora de geofísica, sostiene que la cantidad de energía disponible es realmente revolucionaria. El combustible utilizado para crear el poder de fusión proviene del agua y la Tierra está llena de agua, es un recurso casi ilimitado, solo tenemos que descubrir cómo utilizarlo. Con la tecnología de imanes ahora demostrada con éxito, los institutos creadores del proyecto están en camino de construir el primer dispositivo de fusión del mundo que puede crear y confinar un plasma que produce más energía de la que requiere. Luego de este avance del campo magnético de fusión, el dispositivo de demostración, llamado SPAR, prevé su finalización en 2025. Se anuncia avance histórico en la fusión nuclear como generador de energía. Un laboratorio de Estados Unidos anunció su gran avance en fusión nuclear después de haber producido 8 veces más energía con recursos mínimos en comparación a pruebas anteriores. Para lograrlo, los investigadores concentraron la luz de por lo menos 192 láseres sobre un objetivo de tamaño pequeño, logrando un avance histórico en fusión inercial. La fusión nuclear es considerada por varios científicos la energía del mañana, por dejar pocos residuos y no generar gases de efecto invernadero. Jeremy Shittenden, codirector del estudio, comentó que Transformar este concepto en una fuente de energía eléctrica renovable será probablemente un proceso largo y supondrá superar importantes desafíos.